El Amor El Amor es como el vino, cuando la cuba es de roble, mientras el mar viejo es más noble, y por lo añejo es más fino, por eso te quiero menos, que mañana y más que ayer, porque mi alma es una cuba para añejar el querer. El Amor Mi amor que nació chiquito, en la cuna de tus ojos, hoy ocupa el infinito, pidiéndole a Dios de enojos, que conserve mi tesoro, para que otra serenata, como en sus bodas de plata, escuche sus bodas de oro. El Amor Mi amor que nació chiquito, en la cuna de tus ojos, hoy ocupa el infinito, pidiéndole a Dios de enojos, que conserve mi tesoro, para que otra serenata, como en sus bodas de plata, escuche sus bodas de oro.